Y en el caso del uso del poder judicial se van a arrepentir, primero porque vamos a hacer otro poder judicial, no en un golpismo, hay que convocar a un poder constituyente, hacer una profunda reforma de la Constitución de 1917, que fue una reforma a la Constitución de 1857, y hay que hacer otro poder judicial. Si el pueblo puede elegir al presidente, que es la máxima responsabilidad pública del país, ¿cómo no va a poder elegir a un juez? Quiero manifestar nuestro apoyo decidido a la Suprema Corte de la Nación y a todos y cada uno de los jueces que imparten justicia, expresar nuestra solidaridad frente a los embates de quienes parecen no entender la democracia. Quiero hacer una invitación a mis compañeras y compañeros de la mayoría, que si no les gusta el poder judicial, por lo menos lo respeten.